y van a ser resueltas al final del taller. Por favor, les pido que apaguen micrófonos y cámara. Y sin más preámbulo, buenos días, Profe Oscar. Buenos días, Gabriel. Pueden iniciar. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si me escuchan bien. Me confirmo, por favor. Excelente, Gabriel. Listo. Bueno, el día de hoy lo que queremos hacer es generar la charla en primeros auxilios en contexto de movilizaciones. Pero lo que hicimos enfocar especialmente en lo que ha venido aconteciendo todos estos días por la situación actual del movimiento. Vamos a enfocar la charla no solo en contenido teórico. También queremos resolver dudas que ustedes tengan. Es por ello que posterior a la charla vamos a generar un ciclo de preguntas. Andrés va a estar pendiente de las dudas que ustedes vayan teniendo en el transcurso de la charla. Asimismo, al finalizar, el doctor nos va a colaborar con tips específicos para todo lo que acontece dentro de las movilizaciones. Bueno, entonces comencemos. Esta charla la hacemos con Asim Cal, desde CBD Escorp. Entonces, espero que la disfrute. Para comenzar, vamos a empezar definiendo qué son los primeros auxilios. Es la idea fundamental que tenemos que manejar todos. Los primeros auxilios son unos cuidados inmediatos, adecuados o provisionales, prestados a personas accidentadas o que cursan por una enfermedad y requieren ser atendidos en un centro asistencial. Tengamos muy en cuenta que los primeros auxilios son unos cuidados provisionales. No estamos haciendo un tratamiento definitivo a las personas. Lo único que queremos lograr en este caso es que la persona llegue estable a un centro asistencial o si no requiere ir a un centro asistencial, que podamos estabilizarlo en el sitio, con una intervención mínima. Los primeros auxilios, así como todo, tienen un componente práctico. En esta charla lo que vamos a hacer es abordar un poco la parte teórica. La parte práctica se fomenta más en el sitio, más en las situaciones de emergencia que podemos presentar. Entonces, es una idea fundamental que lo tengamos muy claro, que no vamos a hacer un tratamiento definitivo y que si el paciente requiere ser remitido a un centro asistencial, lo mejor que podemos hacer es hacerle un cuidado específico y posteriormente despacharlo. Esta charla va a estar enfocada principalmente en heridas traumáticas o los tipos de heridas que se han visto que les han causado a los muchachos últimamente en las últimas manifestaciones y quitar un poquito de mitos o errores que quizás se han cometido. Pero para comenzar, la valoración de un paciente de trauma la vamos a dividir en dos. Valoración primaria y valoración secundaria, pero no sin antes especificar. Siempre que se vaya a atender un paciente procuremos ser muy certeros en lo que vamos a hacer y tengamos mucha confianza en lo que vamos a hacer. Si dudamos en el procedimiento, si no sabemos qué hacer y le vamos a causar mayor daño al paciente, es mejor pedir ayuda y que alguien nos colabore. En los movimientos vamos a tener grupo de personal de salud que está pendiente, está bien querer ayudar, pero ya lo vamos a ver que hay que también saber ayudar porque lo que podríamos generar sería una lesión posterior a las personas. Entonces, la valoración primaria la vamos a dividir en asegurada de escena, bioseguridad, el estado de conciencia y el ABCD, que es una escala que manejamos a nivel de trauma. Para comenzar, asegurar escena. La asegurada de la escena consta de volver el entorno donde el paciente fue lesionado más seguro para nosotros como auxiliadores. Anexo esta foto que quiero que en la manifestación del día de ayer en el centro, si ustedes están ahí metidos y el paciente resultó estar en toda la mitad, procuremos apoyarnos de las personas, somos estudiantes, los que estamos ahí, estamos todos comprometidos con una misma situación, procuremos hacer un cordón humano, sea cogiendo desde las manos o algo, pero dejando que las personas puedan atender al paciente, que en definitiva hay un conflicto y no tenemos forma de asegurar esa escena mejor. Bueno, no, entonces miremos cómo movilizamos a ese paciente, ya sea una casa, ya sea un recinto más cerrado donde no le vayan a caer esquirlas, balas, en fin, lo que sea que le pueda caer o una estampida humana que también es algo que podríamos visibilizar acá. Así que tenemos que tener mucho cuidado en especial porque no queremos más pacientes, si tenemos un paciente creo que con ese nos basta y nos sobra para poderlo estabilizar. No queremos tener que el auxiliador fue, no cumplió protocolos y resultó que ya tenemos son dos pacientes y uno de ellos era el auxiliador. A nivel de bioseguridad, creo que estamos en un contexto de pandemia que no podemos omitir si vamos a salir a marchar en la tarde, si vamos cumpliendo las precauciones estándares de bioseguridad, actualmente lo que son para atención de pacientes, guantes, tapabocas, y en lo posible si tenemos gafas o monogafas para proteger los ojos. Siempre, todo paciente se atiende con guantes dado que las personas tienen, todos tenemos enfermedades transmisibles, entonces resulta que si el paciente es VIH positivo y usted tenía una cortada en la mano y no se acordó porque de la adrenalina que tenía y fue y le metió la mano a la hemorragia del paciente, pues vamos a empezar a tener problemas posteriores, es un alto riesgo que estarían corriendo, es por ello que todo paciente que se atiende es con guantes, por ello siempre que se hacen movilizaciones se piden elementos de protección personal, elementos de bioseguridad para los muchachos que van a estar atendiendo. Ahora, en el estado de conciencia la idea fundamental para los que no pertenecen al sector de la salud y a los que sí pero más de forma lego, tenemos una escala de valoración del estado de conciencia que se llama el ABDI comprende cuando el paciente está alerta es el primer contacto que generamos con el paciente desde el momento en que llegamos el paciente nos puede estar mirando, puede estar generando dolor, él mismo nos puede estar llamando. A nivel de la voz es cuando empiezo a hacer unos estímulos verbales preguntando, haciendo preguntas directas. Al dolor cuando definitivamente las anteriores no funcionan y tengo que hacer un tipo de estímulo, se puede realizar un estímulo doloroso, se puede realizar una palpación, se puede, hay gente que solamente presiona el hombro con el fin de generar un estímulo a esa persona para mirar su reacción. Si en definitiva ninguna de estas funciona, pues vamos a tener que el paciente va a estar inconsciente, ahí sí podemos decir que el paciente está inconsciente, no toda persona que está tirada en el piso está totalmente inconsciente, tengámoslo en cuenta. Los pacientes aún así pueden generar gestos, esos gestos los tenemos que tener claros porque podemos decir, bueno, si estoy palpando acá y el paciente me genera un gesto como de dolor, él le está doliendo, así no me lo estoy diciendo. Y para el personal de salud como tal, tenemos una escala que se llama escala coma de glaucoma, no sé si la han escuchado, el personal de salud creo que lo he manejado, básicamente funciona algo similar, solo que esta ya nos va a dar una puntuación. Esa puntuación funciona tanto a nivel intrahospitalario como cuando llega a nivel hospitalario como intrahospitalario en el momento que llega el servicio de urgencias. Con esto, los médicos pueden dictaminar un estado neurológico de ese paciente de una forma un poco más precisa y definir tratamientos posteriores dentro del centro de asistencia. Bien, y el ABC comprende lo siguiente. El ABC nos dice que es la verificación de la vía aérea. Si el paciente está en el suelo, el paciente no nos respondió a las anteriores y necesitamos hacer una valoración completa, procuremos verificar esa vía aérea. ¿Cómo verificamos la vía aérea? Hay muchas maneras de verificar vía aérea. Entre ellas, para los que quizás no son de salud, hay una maniobra que se llama frente-mentón, uno coge la frente, extiende el mentón y verifica la vía aérea. Si usted es su amigo, es su primo y usted sabe que tenía un piercing en la lengua y en un momento usted le abre la boca y usted se da cuenta que ese piercing no está en ningún lado, empiezan a preguntarse si ese piercing no está ya en vía respiratoria y nos va a generar una complicación después. También verificar dientes, que en todos los dientes estén. No es lo mismo que tenga un, le falte un diente, pero tenga la encía cicatrizada a que tenga una encía sagrante. En ese momento podríamos decir, bueno, ¿y dónde está el diente? Son cositas que tenemos que tener en cuenta. Si son pacientes de trauma, específicamente vamos a hablar de algo con control cervical, que eso ya es una inmovilización específica, que los chicos que han estado apoyando la parte de salud en las marchas ya lo tienen un poquito más claro. En la respiración, anteriormente utilizábamos algo que se llamaba voz o mes, que era el ver, oír y sentir, o el mirar, escuchar y sentir, pero por las condiciones epidemiológicas, con la pandemia como tal, ya toca modificarlo un poco. Hablábamos de que tocaba mirar elevación del tórax, palpar la elevación del tórax o el nivel entre tórax y abdomen para mirar si... Señor. Disculpame por interrumpirte, es que necesitamos que hagas de Confitrión Andrés Gallego para poder retransmitir en YouTube. Vale, voy. Gracias. Listo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, vale. Continuemos entonces. ¿Por qué se ha venido modificando? Porque es que yo tenía que escuchar esa respiración de ese paciente. En el contexto de pandemia, yo no me le puedo acercar a la oreja al paciente, porque si ese paciente resulta tener COVID, me va... me va a generar gran cantidad de aerosoles, ¿sí? Voy a generar una mayor exposición hacia el virus, y no es lo que queremos. Entonces, actualmente, utilicemos solo la parte a nivel de palpación y verificar la elevación del retórax. En la circulación, verificar pulsos, en este caso, lo único que yo necesito que ustedes aprendan por si les toca, por si hay gente que no es personal de salud, es lo siguiente. Yo necesito que ustedes me digan ¿tiene o no tiene pulso? ¿Respira o no respira? ¿Sí? Más allá de que ustedes me digan los chicos que de pronto no son de salud en este momento, vea, tiene una frecuencia cardíaca de 110, 120, una frecuencia respiratoria de 30, 40, necesito que me digan si respira o no respira. Las cifras, yo creo, en la evaluación secundaria las son más específicas a nivel de hospitalario como personal de salud, pero si ustedes están en el sitio en ese momento, miren, respira o no respira. A nivel de circulación, ¿qué queremos verificar principalmente? Pulso carotide. Ustedes lo van a poder palpar, si quieren ustedes mismos se lo palpan, la carotide pasa a ambos costados de la tráctica, ustedes se lo pueden palpar, es muy fácil de palpar, es muy fuerte, es uno de los últimos pulsos que se pierden, si en definitiva en el momento de la palpación ustedes en la toma del pulso no lo sienten en el carotidio, pues ahí sí nos empezamos a preocupar por la condición de ese paciente porque lo más seguro es que ya nos están centrando en paz. En circulación también ahí entra algo que es un control de hemorragias que ya lo veremos en las presentaciones posteriores. El estado neurológico como les decía se puede seguir valorando, eso sí, el estado neurológico hay que seguirlo valorando, hay que hablarle al paciente, para todo paciente hay que hablarle constantemente porque si le dejamos de hablar y me concentro solo en la lesión el paciente se le puede generar neurológicamente y puedo complicar su condición, entonces por eso todo paciente hay que hablarle constantemente. Y la exposición nos habla de que ese paciente hay que exponerlo, eso sí, ojo, también tenemos que tener en cuenta que esa exposición debe ser medida, yo no puedo violentar el pudor del paciente, yo no puedo quitarle la bruza a una chica en mitad de la manifestación que porque quiero mirar si tiene una lesión en tórax, si procuremos hacerlo en un recinto cerrado porque también hay que respetar las condiciones de las personas. ¿Por qué diablo lo de la exposición? Porque si encontramos un paciente con un trauma en abdomen, con un trauma en tórax y resulta que yo solo lo palpé y la persona estaba inconsciente y no les generó ningún gesto, ustedes van a decir no, el paciente está bien, pero en el momento en que llega al centro asistencial levantan la camiseta o algo, van a encontrar un abdomen con un hematoma gigante, un abdomen rígido, posiblemente está generando una hemorragia interna y ustedes se demoraron mucho tiempo en reportarlo al personal de salud o en llevarlo a un centro asistencial y el paciente ya se me está complicando bastante. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta esos aspectos. vamos a continuar la valoración secundaria consta de una entrevista que es el sample, el sample básicamente es un tipo de entrevista mínima, un tipo de historia clínica que procuramos hacerle a las personas con el fin de darnos un mapeo mental de la condición de esa persona, ¿sí? Entonces, verificamos signos y síntomas, alergias, si consume algún medicamento, si tiene alguna patología previa, lunch, o la última comida y los eventos previos. En medicamentos, ¿por qué pregunto esto? Yo creo que todos se dieron cuenta de algunas situaciones que han venido ocurriendo con el efecto del gas lacrimógeno, que hay personas que tienen enfermedades de base a nivel respiratorio, entonces hay unos que pueden sufrir de asma y demás y no llevan sus inhaladores. En el momento en que cae el gas, me van a generar... Me van a generar... ¡Qué pena! En el momento en que cae el gas, me van a generar una reacción y si no tengo su inhalador, pues va a ser un poquito más difícil para nosotros contrarrestarlo. Así que si alguno acá sufre de asma, tiene alguna condición respiratoria, por favor, dígale a su compañero, a su amigo, cárguelo, cárguelo. Si es asmático y utilizas albutamol, bueno, cárguelo, llévese, ¿sí? Porque de eso depende mucho, ¿sí? La condición suya donde llegase a pasar algo. La valoración cefalocaudal o también podemos hacer una valoración focalizada a la valoración cefalocaudal. Ya hacemos una valoración de cráneo hacia los pies con el fin de identificar lesiones, fracturas, hemorragias, objetos encristados y demás. Obviamente acá no nos da el tiempo para especificarlo. No nos da el tiempo para especificarlo todo. Ustedes serán hackeados, todos serán hackeados, hijo de puta. Ya, qué pena, chicos, por favor, pues, creo que todos estamos acá generando conocimiento. Hacemos valoración cefalocaudal a aquellos pacientes que estén inconscientes para identificar alguna lesión específica. Por eso, si la persona llega y le dice, ah, no, es que me pasó algo, yo sentí algo en la pierna, pues nos vamos directamente a la pierna. Y lo otro es las inmovilizaciones y el trasno. Bien. Ahora vamos a hablar específicamente los tipos de heridas. Vamos a hablar de unas heridas como lo son como lo son contusas cortopunzantes por objetos empalados y por armas de fuego. Al igual que posteriormente con el doctor, hablaremos un poco de artefactos explosivos. Para comenzar, hablemos de las heridas contusas. Son un tipo de heridas que son producidas por golpes con objetos contundentes como palos, puños, bolillos, objetos rígidos que me van a generar un trauma por la potencia y la forma en que se ejerce el golpe. Estos tipos de heridas me van a generar una quimosis, porque ustedes van a empezar a ver un enrojecimiento, una decoloración en la zona del golpe, un edema que sería esa inflamación y un dolor local obviamente por el golpe. Pero tenemos que tener en cuenta, acá vamos a encontrar un tratamiento, hablamos de hielo local en intervalos, si se genera sangrado, hacer un lavado con agua limpia, solución de salina y control de hemorragias. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener una herida contusa a nivel de cráneo que tenerla a nivel de abdomen, que tenerla a nivel de miembros superiores, de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque la condición del paciente puede cambiar significativamente. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de una herida contusa en cráneo, voy a encontrar que ese paciente probablemente, debido al golpe, puede causar una degeneración neurológica progresiva. Si yo no le estoy hablando a ese paciente, si yo no estoy reevaluando esa condición neurológica de esa persona después de un golpe, ustedes pueden incurrir en un error y es decir, no, él está bien, él en ese momento me estaba hablando, me estaba diciendo qué le pasa, pero síganlo hablando. No es lo mismo también un golpe en una persona sana de 20 años a un golpe con un objeto de estos, una persona de 50, 60, 70 años con unas enfermedades de base, ¿sí? Posiblemente puede generar un paciente hipertenso por la situación, por el entorno en el que vamos a estar, puede aumentar su presión arterial y eso me puede contribuir a mayor lesión debido al golpe, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. A su vez, no es lo mismo yo tener una herida, un golpe en tórax, dado que un golpe de estos en tórax puede generar o fracturas, puede generar o lesiones a nivel pulmonar, ¿sí? Podemos generar, posteriormente lo vamos a ver, lesiones por, pues me puede generar un hemotórax, hemotórax, básicamente ese pulmón puede sufrir, esa persona va a empezar con una dificultad respiratoria, puede causar lesiones al nivel del corazón y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es por ello que yo les digo que toca hacer una exposición del paciente, toca retirarle la ropa porque si no yo no voy a verificar esto, puede que la persona llegue y me diga no, yo estoy bien, yo estoy bien, sigamos y en tres, cuatro cuadras más adelante les va a empezar con una dificultad respiratoria muy marcada y luego va a caer, es por ello que tenemos que verificar la zona del impacto, qué potencia, en eso también influye mucho la cinemática que ustedes tienen que manejar, pero como a grandes rasgos lo que queremos que tengan en cuenta es esto, ¿qué podemos hacer a nivel de primeros auxilios con estos tipos de lesiones? Pues, transportarlo la verdad, preferiblemente, por ejemplo en esta foto que vemos ahí de la lesión del tórax, sería mejor llevarlo a un centro asistencial porque lo más seguro es que puede generar una hemorragia interna y no tengo forma de mostrarlo ya en la marcha, ¿sí? Bueno. A nivel de las heridas cortopunzantes, o bueno, no, antes de, no sé si hay alguna pregunta específica, el doc, creo que están contestándoles, o si tienen alguna duda hasta el momento. Gabriel, por el chat no hay preguntas, igual Andrés es el modeador, tengo que decir que va a recopilar y al final las hacemos, puedes continuar. Listo, gracias. Bueno, entonces continuemos. Las heridas cortopunzantes se producen por objetos puntiagudos como lo son latas, vidrios, cuchillos, bisturí, bueno, son tipos de heridas que me van a generar un corte preferiblemente limpio, ¿sí? Una de las consecuencias de estos tipos de cortes por una lata, por un cuchillo, en mal estado oxidado, es el tétano, que por eso cuando ustedes llegan a los centros asistenciales preguntan si están vacunados, si no están vacunados, porque eso incluye bastante en las condiciones del paciente a nivel intrahospitalario. Esto es un tipo de herida penetrante, obviamente es un corte que estoy realizando a la persona, si es por un objeto punzante como tal, sea por ejemplo un destornillador, sea una aguja, sea un anzuelo, vamos a tener que el orificio de entrada puede ser o muy grande o muy pequeño o poco visible, dependiendo del objeto que se haya utilizado, pero hay una desventaja y es que porque el orificio sea pequeño, no quiere decir que la profundidad también lo sea, no es lo mismo tener no sé, una aguja a tener un destornillador de esos pequeños delgaditos que puede que el orificio sea muy pequeño, pero mide 15, 20 centímetros de profundidad, entonces es algo que no le podemos restar importancia para el tamaño de la lesión. Puede haber un sangrado abundante o un sangrado escaso. Ahora, el tratamiento vamos a tratar como en todas las heridas principalmente, control de hemorragia, el control de hemorragia lo podemos hacer con apósitos o con una ropa limpia o con unas gasas, procuremos controlar esa hemorragia, usualmente utilizamos una presión directa sobre la herida con el fin de generar un coágulo en el sitio y con el fin de contribuir a que se forme una plaquita, por decirlo de alguna forma, el cascaroncito que muchos conocen, lo que queremos fomentar es para que nos salga más sangre, ayudarle al cuerpo a generar ese tapón. Tenemos que hacer un lavado de la herida, usualmente utilizamos solución salina o agua, agua limpia preferiblemente. La sepsia se utiliza a nivel intraspitalario con rexidina o a nivel, aún se está utilizando mucho a nivel prehospitalario, a nivel de los primeros reducidos la yodopidona como soluciones con yodopidona como es el caso de los isodines y demás. Funcionan, sí, pero últimamente no ha sido como lo más recomendable. Si la herida, ya las vamos a ver, si las heridas me generan, por ejemplo, este tipo de herida, es un corte limpio, yo puedo hacer el lavado, puedo hacer la sepsia, puedo estabilizar esa herida, pero si puedo, también debería hacer un afrontamiento de la lesión. ¿Qué es eso? Básicamente, lo que debemos generar es que se junten esos bordes después de hacer el lavado, obviamente, vayan a dejar piedritas o algo ahí adentro porque eso me va a generar una infección posterior. En ese caso, lo que pueden hacer es unir los bordes y, por decirlo así, vulgarmente, pegarlos, pero de forma bonita. Entonces, usualmente se coge un poquito de micropore, se pone en el estado de un borde y se tensiona hacia un lado y el borde inferior y también se tensiona para que sea como un tipo de cremallera, que me quede cerradito y pues pueden poner una lacita o algo en el sitio. Eso me va a ayudar a que la herida no se me vuelva a contaminar o sea, por piedra, sea por vidrios, etcétera. Y nos permite que vaya a un centro asistencial. ¿Por qué tiene que ir a un centro asistencial si ya no está tan grande nada? Porque ese tipo de heridas lo más seguro como mínimo es que me va a requerir una sutura. Además, tenemos que tener en cuenta que las heridas cortopulsantes puede que sea solo una lesión a tejidos blandos como lo estamos viendo ahí, pero también puede que ese corte sea tan profundo que me comprometa una arteria, una vena y ya lo que vamos a tener es un sangrado exsanguinante, ya vamos a tener una hemorragia que con presión directa, por más que usted apesaría, eso no le va a parar. En esos casos a nivel de las extremidades actualmente se ha demostrado que el torniquete salva vidas, el torniquete está demostrado que se puede utilizar, eso sí, sin posición un torniquete lo tengo que dejar y transportarlo más pronto al centro asistencial. Hay algo con el torniquete y es que eso duele, o sea, eso les va a doler y mucho. ¿Por qué? Porque es que yo estoy dejando sin circulación la extremidad y adicional a ello resulta que nosotros mantenemos un paquete entre venas, arterias y nervios. Entonces si yo estoy comprimiendo y si yo sé que ya no hay sangre es porque estoy comprimiendo la arteria y entonces también que estoy comprimiendo estoy comprimiendo nervios entonces la persona le va a doler o eso le va a doler y mucho pero nos importa más la vida de la persona porque sabemos que una hemorragia arterial un corte de una arteria por ejemplo esa sangre va a salir y va a salir y va a salir y va a salir no la vamos a poder controlar fácilmente nosotros en la calle lo que va a causar es que la persona me cause un shock hipogolémico el torniquete según ciertos estándares nos dice que se debe posicionar dos a tres tercios por encima de la lesión a nivel proximal o si es una emergencia traumática o sea ya es esa es una hemorragia muy exsanguinante no tenemos forma de controlarlo ahí en el sitio se tiende a ser lo más proximal al tronco posible entonces si la hemorragia o el corte digamos de la arteria fue la arteria radial yo lo que puedo generar es un torniquete lo más cercano al axil que voy a dejar sin circulación gran parte del miembro superior sí pero no se me va a morir ni se va a desambrar eso es algo que tenemos que tener en cuenta este es otro tipo de herida una herida un corte limpio ahí se puede notar que es un corte limpio podemos identificar profundidad y demás funciona igual tenemos que hacer un lavado tenemos que procurar hacer un afrontamiento de la herida y transportar ¿por qué? porque hay que hacer una sutura y nosotros en la calle en los movimientos no vamos a tener un kit de suturas para realizar listo y este es otro tipo de corte que si ustedes ven los bordillos ya son un poquito más irregulares por ende al nivel de afrontamiento va a ser un poquito más difícil en esos casos tratemos de hacer una excelente acepción excelente lavado y evitar generar mayor lesión a ese paciente en ese caso lo mismo que les decía se puede tapar se puede lavar y toca verificar en especial la condición del paciente ¿sí? como les digo como mínimo esos pacientes van a requerir una sutura como máximo va a requerir va a requerir intervención quirúrgica dado que si es una lesión una herida cortoconsante en el abdominal puede generar algo también que se llama una evisceración y es que genera un corte tan limpio que lo que me causó fue una exposición de intestinos por ejemplo ¿sí? y en esos casos eso es una urgencia eso hay que llevarlo ya al centro asistencial porque hay que hacer una intervención quirúrgica indudablemente bien ahora hablando un poco por heridas de objetos empalados entendemos por herida de empalamiento aquella herida penetrante causada por un objeto inciso punzante de puño de aspecto variable de forma que el objeto vulnerable queda clavado en el cuerpo del paciente ya vamos a ver básicamente la persona sufrió una lesión y el objeto le quedó incrustado en el cuerpo sea en el brazo sea en el cráneo sea en tórax sea en abdomen fundamental no retirar el objeto empalado el objeto se deja ahí ¿por qué? muy sencillo resulta que si ese objeto en el momento en que penetró también me cortó una arteria y ustedes lo que hacen porque bien o mal es un reflejo innato de las personas es llegar y retirar si yo retiro ese objeto en el momento en que sale también estoy generando corto y además de ello si cortó una arteria y lo saqué pues ya estoy generando una hemorragia bien grande si yo dejo el objeto ahí quietico ese mismo objeto me va a contribuir a hacer un tapón cortó o perforó algún vaso importante listo pero eso ahí mismo me está haciendo un tapón ¿sí? ¿qué estoy haciendo yo con eso? le estoy comprando tiempo a la persona le estoy comprando tiempo a los auxiliadores para que lo lleven a un centro asistencial porque tengamos en cuenta que en el contexto en que nosotros nos estamos movilizando posiblemente es más fácil nosotros llegar a un centro asistencial a que llegue un un apoyo porque ya hemos visto que en las marchas no es porque los organismos no quieran ayudar ellos están totalmente dispuestos es porque la condición de acceso no se los permite ¿sí? entonces es por ello que tenemos que tener muy claro eso el objeto se deja ¿cuándo toca retirarlo? y eso que se retira con las condiciones más específicas del mundo si me interfiere con la reanimación o si atraviesa cuello y me está causando pues está impidiendo la respiración del paciente eso sí si ustedes van a hacer eso es porque ya tienen un conocimiento más avanzado en primeros auxilios o en atención hospitalaria o a nivel profesional de enfermería medicina y demás una persona lego hacer esto posiblemente puede ser quizá más el daño que le generemos a esa persona que el bien ¿sí? entonces pero fundamental en todos los casos primordialmente dejen el objeto ahí que se ve muy feo ahí clavado bueno entonces tápeselo con un busito porque es que a mí no me interesa que se vea bonito a mí me interesa que la persona me viva para que me pueda llegar al centro asistencial el tratamiento básicamente es muy específico a nivel de primeros auxilios a nivel hospitalario y es estabilizar el objeto ese objeto no se puede mover por ninguna circunstancia ¿sí? con el momento en que estemos transportando el paciente que lo estemos movilizando que no encontramos una camilla para llevárnoslo y lo estemos llevándolo entre dos cargados de alguna forma evitemos que ese objeto se mueva porque cada vez que ese objeto se mueva está causando más daño del paciente si el objeto está alojado a nivel de abdomen nos vamos a encontrar que en cada movimiento brusco que yo haga quizás estoy generando corte a nivel de intestino o un corte de un vaso importante o a nivel de hígado donde sea que esté alojado el objeto ¿se realiza un control de la hemorragia si lo hay? preferiblemente esto también se estabiliza ¿cómo se puede estabilizar? se puede estabilizar con vendas como usualmente lo utilizamos son con vendas o conseguirse cositos de icopor o algo rígido que me permita estabilizar esa lesión los primeros auxilios son muy también de 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 recursividad ¿sí? los primeros auxilios tenemos unos estándares unos tratamientos pero también hay que ser muy recursivos y trabajar con lo que tenemos si lo único que yo tengo para estabilizar eso son dos latas o no sé pues bueno miremos qué hacemos y estabilizamos la lesión hay que ser recursivos pero en pro del paciente no en contra ¿sí? nada me gano yo con ser recursivo y causándole mayor lesión a la persona y dejándola en el centro asistencial peor que como yo la encontré ¿sí? hay que ser recursivos pero en pro a la mejoría del paciente se realiza un vendaje con eso que estamos estabilizando sea a nivel de todo el tórax sea a nivel de la extremidad con el fin de generar una mayor estabilidad de la del objeto empalado y primordial transportar un centro asistencial eso sí es básico hay que hacerlo el paciente no se me puede quedar ahí ni que dice no no fresco yo ahora me lo quito que eso no pasa nada no hay que llevarle a un centro asistencial porque hay que hacer imágenes hay que visualizar qué órganos están comprometidos si está comprometido un vaso importante o si está pasando muy cerca un nervio porque yo creo que nadie queda sin sensibilidad o movilidad en alguna de sus partes entonces vamos a ver unos ejemplos esto no es lo mismo no es lo mismo un objeto empalado a nivel de miembro superior aunque por la a nivel anatómico si vemos ahí podríamos pensar que hay compromiso algunos podría haber perforado algunos tendones quizás el recorrido de la arteria radial y demás o sea tenemos que tener en cuenta eso en este caso también tenemos que buscar estabilizar esos pacientes recuerden se los repito todo paciente se le habla todo paciente mantengan hablando si este paciente por ejemplo ahí puede que esté llegue con eso recochando riendo se vea es que se me clavo esto y de un momento a otro se les empieza a deteriorar neurológicamente y se les va quedando se les va quedando se les va quedando y el paciente se les complicó si entonces tengámoslo muy en cuenta este es otro caso como ustedes podrán ver ahí ese paciente posiblemente causó una perforación en pulmón en ese caso el paciente me puede generar un vómito con sangre tos con sangre si una dificultad respiratoria son cositas que tenemos que tener en cuenta con base a la lesión que está presentando esa persona ese objeto se estabiliza lo estabilizamos así y si es posible transportemos el paciente así no lo retiremos porque vamos a causar una mayor lesión dado el caso de que si uno me perfuró pulmón ya estoy teniendo y estoy empezando a unir unas presiones del ambiente con la presión intratorácica con la presión del pulmón y eso me va a causar un daño con un ar bien severo si el paciente se me va a complicar aún más listo es fundamental que lo tengan en cuenta todo paciente pero que está empalado se deja el objeto empalado y se transporta a un centro asistencial preferiblemente como haya quedado bueno aquí vamos a poder encontrar unos unos claros ejemplos de cómo es la inmovilización de algunos objetos empalados de cómo podemos hacer la inmovilización en la imagen que ustedes ven de la chica por el objeto en el ojo siempre se recomienda si la persona tiene una lesión de un objeto empalado en el ojo fundamental tapemos los dos ojos ¿por qué? porque nuestro cerebro funciona de una forma muy bella y ustedes no pueden mover un ojo independiente del otro si mueven un ojo pues se les va a mover el otro ojo y si resulta que ustedes dejan un ojo descubierto y están pendientes de lo que está pasando cada movimiento que empiecen a realizar lo está realizando también el ojo el ojo que tiene el objeto empalado palabras más palabras menos le estamos causando mayor lesión al paciente le estamos aumentando la lesión en ese ojo que es por eso quizás que cuando llega un centro asistencial tratan de mirar la lesión del ojo ya está demasiado dañada ¿listo? también todo paciente hay que tranquilizarlo tratemos de tranquilizar a los pacientes y tranquilizarnos a nosotros mismos el tipo de herida es muy impactante porque hay unos tipos de heridas muy impactantes tratemos de no hacer muchos gestos tratemos de no decir vea es que este man se va a morir este man le va a pasar tal cosa porque la persona se me va a alterar y si se me altera pues me va a aumentar frecuencia cardíaca me va a aumentar presión me va a aumentar la hemorragia y demás ¿sí? básicamente estoy contribuyendo a que la persona se me termine lesionario estoy contribuyendo no a la mejoría sino a que se me empeore ¿listo? pues ahí van a ver unos ahí se pueden plasmar unos claros ejemplos de la situación y cómo lo podemos inmovilizar ahora en las heridas por armas de fuego ojalá que no nos toquen ojalá que ninguno tenga que vivir eso específicamente acá en la ciudad o en el país pero pues ya nos hemos dado cuenta que no es así entonces sí que tenemos que tener claro unas pautas específicas en esta situación las heridas por armas de fuego hay que tener en cuenta que todas las balas son las mismas no todos los proyectiles son los mismos entonces el tipo de herida va a variar ¿sí? la trayectoria va a variar no es lo mismo que la bala ingrese desde encima mío digamos de un piso superior a que ingrese de un inferior o que ingrese a nivel frontal o a nivel posterior ¿sí? hay gente que tiene más conocimiento de esto a nivel de criminalística y demás lo estudian mucho hay que tener en cuenta esas trayectorias las heridas por arma de fuego son lesiones de gran impacto las balas salen con una velocidad muy alta es por ello que esa lesión que me va a generar esa onda explosiva y esa onda expansiva que se me va a generar a nivel en el momento en que ingresa la bala es muy grande es una lesión muy grande para la persona no funciona como en las películas de que pegueme un tiro que no pasa nada no, eso sí pasa ¿sí? entonces hay que ser muy específicos la trayectoria de la bala puede variar ¿sí? ella siempre lo que nosotros vamos a verificar con heridas por armas de fuego son que va a poseer un orificio de entrada y un orificio de salida si hay muchas veces vamos a encontrar un orificio de entrada pero no vamos a encontrar un orificio de salida en ese caso nosotros ¿qué podemos inferir? que la bala está dentro del paciente ¿dónde? no tengo ni idea ¿sí? porque si la bala en el momento en que la bala ingresa los órganos sólidos que nosotros tenemos o la parte ósea de nuestro cuerpo me puede generar una desviación de la bala entonces si la bala ingresó con una trayectoria no sé perpendicular o sea pelvis y en el momento en que choca con la pelvis me genera un rebote entonces ya no voy a tener una lesión a nivel de tejidos blancos por donde entra la bala sino posiblemente también a nivel óseo por el rebote de la bala y a donde se haya ido entonces ya se ha ascendido entonces puedo quizá encontrar una lesión en un riñón en el intestino dependiendo de los lados de la abdominal en la cual haya ascendido o puede estar alojado a nivel de diafragma no lo sabemos para eso hay que hacer imágenes para eso si la bala salió hey hagámonos un mapeo mental los chicos que somos de salud hagámonos un mapeo mental de ese recorrido si vemos un orificio de entrada que fue a nivel de no sé subclavia y la salida fue a nivel de de fosa ilíaca izquierda pues tuvo un gran recorrido la bala entonces empecemos a pensar empecemos a analizar qué órganos están comprometidos en ese caso y así podemos enfocar la atención en primeros auxilios de esa persona que bien o mal no tengo mucho por hacer sí es cierto pero por lo menos le puedo dar una idea de qué le va a pasar a esa persona si hay heridas por arma de fuego quiere decir que la escena no es para nada para nadie así que tengamos cuidado nosotros en el momento de ir a auxiliar a esa persona el tratamiento consta de lo mismo un control de hemorragia verificación constante de los signos vitales esos signos vitales se van a dar cuenta que van a empezar como un yo-yo como métodos compensatorios que nos empieza a realizar el cuerpo y es por ello que tenemos que trasladarlo lo más pronto a un centro asistencial ¿listo? funciona igual no es lo mismo una herida por arma de fuego en un cráneo una herida por arma de fuego en una extremidad que ambas son graves sí que ambas requieren una intervención médica intrahospitalaria específica sí pero hay unas que me pueden comprometer la vida más que otra también tengamos en cuenta las heridas por armas de fuego a nivel torácico las presiones intratorácicas las lesiones en el abdomen sí todo esto me puede causar unas perforaciones tanto de intestinos de de pulmón corazón en fin y es por eso que hay veces por más que queramos apoyar a una persona es muy difícil que salga cuando yo les decía al inicio que íbamos a mirar unas pautas que tenemos que tener en cuenta no solo es ayudar por ayudar no hagan como he visto por ahí que una herida por arma de fuego y lo que hacen es como meter el dedo para mirar si la bala está por ahí cerquita no hagan sufrir el paciente y no le causen mayor lesión o no contaminen la herida porque lo más seguro por el tipo de proyectil el arma de fuego la cinemática que maneja esto el proyectil no va a estar alojado a medio centímetro de donde ingresó listo ahora ustedes pueden decir bueno entonces si yo me encontré una persona tirada en vía pública o los alrededores después de la movilización y tiene un orificio redondo de ingreso no encuentro una de salida yo como sé si en realidad fue por herida de arma de fuego o fue por un destornillador que le clavaron sencillo usualmente las heridas por arma de fuego dejan quemada la zona por donde ingresan al igual que ustedes pueden encontrar pólvora alrededor vuelvo a lo mismo es por ello que es importante exponer al paciente tengo que revisar ese tórax tengo que revisar ese abdomen tengo que revisar esos miembros superiores tengo que revisar por donde haya entrado esa bala si tiene ropa quitemos el ingrediente y así nos podemos dar cuenta bueno acá vamos a encontrar unos tipos de heridas como ustedes pueden notar el ingreso de la bala suele ser como más oscurito porque me va a dejar un quemón va a quemar principalmente en este caso también pero si ustedes ven y comparan este tipo de herida con este tipo de herida ustedes se van a poder dar cuenta que la bala o el arco o si la bala como tal era más grande si el tamaño de la bala era más grande quizá puede que no de ese tamaño totalmente pero es que la onda expansiva que me genera el momento en que ingresa también influye y hay que tener en cuenta que no todas las balas solo llegan perforan y salen hay balas que lo que hacen es que ingresan en el cuerpo y se fragmentan en muchos pedacitos entonces no voy a tener la lesión del órgano en el que llegó sino en todos los órganos aledaños por la onda expansiva que se va a generar es por ello que tenemos que tener en cuenta este paciente por ejemplo en este caso pues podemos decir si ya tengo un orificio de entrada tengo un orificio de salida pero es que el orificio de entrada fue casi en un pulmón yo podría decir en ese caso que el paciente tuvo una lesión pulmonar y la bala por la trayectoria puede que me haya lesionado las vértebras ojo con algo cuando un paciente se encuentre en ustedes por cualquier herida traumática que haya tenido tengan sospecha de una lesión a nivel de columna cervical no se pongan a moverlo y a sacudirlo a con un eco de trato ¿por qué? porque es que resulta que si hay una inestabilidad de las vértebras tenemos digamos dos vértebras ustedes generan hay una inestabilidad de esta si ustedes lo mueven puede que se me haga este movimiento entonces si usted ¿qué pasa por dentro de las vértebras? la mano y la espinal y si ustedes hacen este movimiento básicamente me están cortando me están lesionando esa médica se tiraron a la persona nada que hacer ¿sí? por eso es que hay que ayudar pero saber ayudar también ¿listo? si sospechamos de una lesión a nivel de columna busquemos ayuda y tratemos de inmovilizarlo lo mejor posible que el contexto no nos da de la mejor forma bueno yo sé que no pero busquemos la manera porque es que si no esa persona se va a complicar aquí vamos a encontrar otra funciona igual para los chicos que son de salud funciona hágase una cinemática a nivel de trauma imagínense la trayectoria de esa bala si tiene un orificio de entrada a nivel subclavio y salió a nivel posterior pues empecemos a pensar a analizar ¿qué estructuras me están pasando por ahí? entonces muchos dirán bueno no la arteria subclavia no la subclavia bueno ojo si tiene una hemorragia exalminante y la reglación sanguínea del miembro del operador se ve alterada podemos pensar que estamos en lo correcto y lo más seguro es que nos van a correr ya con ese paciente en centro de asistencia pero el tratamiento va a seguir siendo el mismo controlar hemorragias verificar signos vitales el estado de conciencia siempre le hablan al paciente nunca le dejen de hablar a una persona muy buena dudas hasta ahí preguntas inquietudes yo estoy anotando las preguntas para el final de la charla listo vale bueno entonces vamos a continuar ya los dejo con el doctor gracias Gabriel cordial saludo para todos Gabriel me va a colaborar haciendo el paso de las diapositivas son muy pocas para no interrumpir como la tal la dinámica y no volver a colocar las presentaciones entonces él me va a colaborar yo les voy a hablar tres aspectos uno es el de lesiones por explosivos otra es la parte de que tener en el botiquín yo algo de video seguridad también estamos en ese momento con un poquito de problemas logísticos para retransmitirlo en youtube entonces le iba a pedir el favor como si nos daba dos minuticos para ver si lo transmitíamos por facebook listo perfecto entonces si quieres puedes colocar ahí en el chat para que todos estén atentos de que vamos a hacer una pausa de dos minutos y estoy atento a que tú me digas para iniciar listo profe muchas gracias 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 muchas gracias entonces como les decía me voy a enfocar un poco en la parte de las lesiones por explosivos en la parte del uso del botiquín y un poquito hablarles de la seguridad de la escena que igual Gabriel ya lo habló sin embargo voy a hacer énfasis en esto agradecerle a Gabriel fue muy clara la participación en los conceptos recordemos que los participantes a esta charla tenemos personal de salud personal que tiene experiencia visto personal de atención hospitalaria como gente de la comunidad por tal razón voy a tratar de abordar el tema o así lo asumí para que haya un nivel intermedio y todos logremos comprender el que hacer recordemos que la parte más importante de la atención como primer respondiente o como generador de primeros auxilios es la estabilización del paciente más no maniobras invasivas no vamos a realizar maniobras que pongan en mayor riesgo la condición del paciente y que vaya de la mano que yo pueda actuar pero que además de eso mi seguridad no se vaya a ver comprometida y pues pueda ser una víctima más entonces comencemos con las lesiones por explosivos entonces los instrumentos pues explosivos nos producen lesiones a nosotros los humanos por múltiples mecanismos no solo por uno que creemos que posiblemente sea la explosión como tal sino eso se asocia a la onda de choque que genera cuando se hace se activa este tipo de dispositivos la metralla o las esquirlas las quemaduras por la misma ola de calor entre otras nosotros tenemos que tener en cuenta que lesiones por explosivos se clasifican en dos grupos muy grandes que son de bajo grado y de alto grado en el contexto en el que estamos hablando de movilizaciones pues nos vamos a enfocar a la parte de bajo grado ¿sí? que posiblemente sean los dispositivos de gases taximógenos los dispositivos para aturdir a la persona entre otros siguiente Gabriel por favor muy bien esta imagen que estamos viendo aquí simplemente es para darles a entender a ustedes cuáles son los las cómo resultan las lesiones cuando nosotros nos exponemos ante una un objeto que genera explosión que pueden ser cualquiera desde un artefacto para el uso de la fuerza no letal en las movilizaciones como la explosión por un cilindro de gas en fin se aplica para cualquiera entonces ahí podemos identificar que nosotros nos podemos enfrentar a lesiones por la exposición de calor que inclusive algunos dispositivos pueden generar llama sí y eso nos puede generar calor o la misma onda de calor que ejerce este dispositivo como segundo está la sobrepresión y es que cuando el dispositivo estos dispositivos se activan o explotan va a generar un aumento en la presión en las áreas más cercanas ya lo voy a explicar mejor qué nos va a producir en a nosotros si estamos cerca la fragmentación que son esas lo que estamos hablando ahorita de la parte de la metralla o de las esquirlas que salen expulsadas de forma violenta y con gran velocidad por la misma onda que está generando la explosión de estos dispositivos y por último la onda de choque que puede llevar a expulsar al paciente o a la víctima hacia varios metros inclusive dependiendo de qué tan fuertes sean estos dispositivos y causar mucho más lesión vuelvo y insisto dependiendo si es bajo grado o alto grado el dispositivo que va a hacer explosión pues esto se verá muy bien aplicado o solo se aplicará en algunos aspectos siguiente Gabriel por favor entonces dentro de las lesiones por explosión existen unas categorías y aquí voy a ir hablando de cada una de ellas les voy a expresar cuáles son las lesiones más comunes e inclusive les voy a ir diciendo cómo tratarlas en muchas ocasiones como primer respondiente no voy a tener todos los recursos para poder determinar exactamente qué lesiones puede tener el paciente sobre todo las lesiones internas si bien recordemos que existe una cosa que se llama la cinemática del trauma que nosotros debemos conocer cómo ocurrieron los hechos y la cinemática del trauma me indica en este caso si hay explosión que es de alta energía qué lesiones puede tener el paciente no más llegar de esa parte yo me imagino qué lesiones puede tener a diferencia de las lesiones externas que si yo puedo ver la herida la hemorragia la quimadura entonces vamos a hablar de la primera categoría ya hablamos de la categoría primaria aquí es cuando hay una explosión inicial y hay una onda expansiva entonces recordemos que debido exclusivamente al efecto directo de esa sobrepresión que hay que generó la onda expansiva sobre los tejidos vienen a aparecer las lesiones entonces aquí hay una cosita de fisiología que de pronto el personal de salud lo va a comprender mucho mejor pero en general la comunidad también se lo expresa a diferencia del agua el aire fácilmente se comprime por lo que en las categoría primaria las estructuras que más se van a afectar son las estructuras o los órganos que contienen aire en este caso va a ser los pulmones el oído cierto y la parte de el sistema gastrointestinal muy bien nosotros como primeros respondientes en las movilizaciones si vemos que puedo identificar fácilmente en la categoría de lesiones de lesiones por explosión primaria pues voy a identificar que si mi paciente hubo una explosión muy cerca y mi paciente empieza a presentar dificultad para respirar marcada que eso puede expresar como una frecuencia respiratoria muy alta no es necesario verificar la frecuencia simplemente es verificar que ese paciente está respirando muy rápido y muy superficial o sea no tiene la capacidad normal de estar inspirando y expirando como lo hacemos cuando estamos tranquilos puede ser un signo de que esa persona está comprometida a su parte pulmonar aquí me pueden hacer la pregunta bueno y como diferencio que haya sido la lesión por ser un órgano que tiene aire y no por la inhalación de gases claro muy difícil muy difícil esta situación de diferenciar porque recordémonos que como primeros respondientes yo no voy a tener aquí forma de tomarle una radiografía de tomar una ecografía de hacer exámenes simplemente yo estoy sospechando uy si este paciente me está respirando muy rápido tiene dificultad para respirar la respiración está muy rápida ese paciente está agitado los pacientes agitados pueden indicar hipoxia que es hipoxia que le está faltando oxignación al tejido es un indicativo que ese paciente pudo tener un trauma en el tórax trauma pulmonar cerrado secundario a la lesión por explosión primaria ¿qué debo hacer como primer respondiente? identificar y transporte rápido a ese paciente en el centro asistencial entonces me van a decir bueno no pero entonces no estoy haciendo nada claro que sí los primeros respondientes los buenos primeros respondientes una de las objetivos principales que tenemos es identificar y saber que mi paciente está cursando con una lesión y lo transportó rápidamente lo que se conoce como cargar y llevar muy bien lo dijo Gabriel ahora yo no me puedo quedar en estas movilizaciones masivas esperando una ambulancia porque va a ser muy difícil que me llegue va a ser mucho más fácil entre varias personas cargar ese paciente sacarlo rápidamente a una zona segura y ya buscar algún vehículo que lo pueda transportar directamente a un centro asistencial ¿le podemos administrar oxígeno a este tipo de pacientes? sí pero nosotros como primeros respondientes no vamos a tener esta facilidad para administrar la parte de los tejidos gastrointestinales cuando hay una lesión primaria en este tracto digestivo ¿cómo lo puede expresar el paciente? lo puede expresar con vómito vómito con sangre dolor abdominal intenso y el abdomen se conoce como un abdomen en tabla se pone duro se pone resistente si usted le llega a tocar el abdomen el paciente se va a quejar inmediatamente bueno yo quiero hay una están interviniendo pues como tal en las diapositivas espero que respetemos ya vamos a acabar si la gente se nos está aburriendo listo entonces ojo con esta parte te regresas porfa bueno aquí que apenas estamos en la eso muy bien entonces la también me pueden decir profe pero yo he leído digamos la inhalación de gases también puede tener síntomas digestivos como el vómito la diarrea y estamos de acuerdo la cuestión es que yo me voy llenando de criterios para saber si de pronto ese paciente pudo tener un trauma cerrado a nivel del trato digestivo ¿en qué sentido? todo con la región abdominal está dura el paciente no se aguanta el dolor entonces un simple vómito por la inhalación de un gas tóxico no va a generar esta sintomatología paciente debo cargar y llevar de forma inmediata eso es muy importante y la otra que es la más común que nos enfrentamos sobre todo a estos dispositivos que les digo de tubrimiento ¿sí? que utiliza mucho pues la fuerza pública es la parte del oído ¿sí? las lesiones más comunes es la ruptura de la membrana timpánica por la misma presión que se ejerce recordemos pues que el oído el oído medio mantiene una presión y tiene que estar regulada por medio de la membrana timpánica con la parte externa por la presión que se ejerció acordémonos de esa imagen que yo les mostré ahora la va a romper esa presión va a ejercer mucha presión y rompe la membrana timpánica ¿cuál es la sintomatología del paciente? esta sí es clásica pues empieza a tener dolor ¿sí? puede haber sangrado ¿sí? por el oído y pérdida de la audición que puede ser momentánea o puede ser definitiva eso dependiendo del tipo de lesiones hay que tener en cuenta también que el paciente puede quedar como te estaba diciendo para que diseñado esos dispositivos aturdidos desorientado ¿sí? le puede dolar la cabeza y eso puede ser normalmente pasajero ya lo que nos necesitamos saber si debía transportar a un paciente es sobre todo sangrado por el oído que se llama otorragia y un dolor intenso que me podría estar indicando que hubo perforación del tipo entonces en el en el ambiente de las marchas lo que más vamos a encontrar realmente que haya lesión sería la parte de la ruptura de membrana timpana los otros sospecho respiratorio y digestivo y ya me lleno de criterios si realmente es algo pasajero o lo tengo que transportar rápidamente muy bien siguiente por favor pasamos a la categoría de misión secundaria o secundario y es cuando la víctima es alcanzada por material como la metralla que habíamos hablado propulsado por la misma fuerza de explosión recordemos que pueden haber dos tipos de fragmentos en las misiones secundarias fragmentos primarios que son piezas propias de las armas explosivas recordemos que pueden hay algunos dispositivos que adentro tienen balines o otros elementos plásticos que están diseñados para no ser letales para golpear y no ser letales pero si está muy cerca pueden generar la lesión traumática en nuestro paciente y fragmentos secundarios como son fragmentos del ambiente ¿cuáles son? vidrios piedras palos que están alrededor de la zona de la explosión y eso va a llevar a que penetren en el cuerpo del paciente y se causen las lesiones aquí puede haber de todo los empalamientos como lo explicó muy bien Gabriel puede ser en las extremidades en la cara en ojos en cualquier parte ¿sí? tratamiento definitivo ya dijimos debemos nosotros inmovilizar las zonas ¿sí? para evitar que se muevan y generen más lesión si el empalamiento fue profundo ejemplo digamos un balín que penetró la piel no quedó en la parte de afuera entonces no habría que hacer una inmovilización no es posible ¿sí? ya básicamente ese sería un tratamiento médico en el cual nosotros una serie de dispositivos como la radiografía como la ecografía podríamos determinar si necesita alguna intervención quirúrgica para sacarlo simplemente lo manejaríamos como una herida abierta que también Gabriel lo explicó claramente entonces en esta secundaria miren que esto nos podemos enfrentar muchísimo ¿sí? nos podemos enfrentar mucho en las lesiones por explosión a nivel terciario ya es cuando el cuerpo es proyectado y impacta contra el suelo o contra otros objetos lo que les hablaba en la primera en la primera imagen ¿sí? cuando una persona es expulsada por la explosión por esa onda explosiva que lo lleva hacia hacia el suelo principalmente las lesiones que más nos vamos a encontrar son las lesiones en las manos porque nosotros por reflejo tratamos siempre de colocar las manos entonces lesiones de tejidos blandos o postoarticulares en las manos en las muñecas en los codos es muy frecuente pero tampoco vamos a descartar lesiones en la cabeza cabeza incluidas el cráneo y cara son también muy comunes inclusive esto llevando al trauma cervical o de columna cervical que podría complicar al paciente a esto le podemos sumar que cuando el paciente es proyectado y cae sobre algún elemento vidrio lámina una varilla pues le vamos a sumar todo lo que ya habíamos hablado aquí en las lesiones secundarias que era pues la metralla que penetraba y aquí generaremos un nuevo empalamiento entonces mire cómo se puede ir sumando todo esto ¿sí? y todo esto nos lo podemos enfrentar en un evento masivo como estos luego encontramos ya las lesiones que se clasifican como cuaternario y son las lesiones por ondas de calor ¿sí? pese a que no hubo una llama directa o yo no tuve un contacto directamente con la con la con la llama ¿sí? esa onda de calor me puede generar lesiones lesiones que normalmente se clasifican en quemaduras de primer grado y de segundo grado ¿sí? recordemos que las quemaduras de primer grado se caracterizan por esa piel que se torna colorada se torna eritematosa o roja arde mucho no pasa de ahí y las lesiones de segundo grado es en las cuales tienen las mismas características pero también empiezan a aparecer lesiones como las flictemas o ampollas es lo más común ¿sí? que se puede estar presentando ¿cuál es el tratamiento que nosotros vamos a enfocar aquí en la quemadura que no se trató ahora inicialmente? pues es la aplicación de agua fría agua fría no helada ustedes ahorita vamos a hablar que es importantísimo que carguen agua como primeros respondientes para que apliquen agua 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 mucha agua en la zona de la quemadura porque el agua me va a facilitar dos cosas uno me va a disminuir la inflamación de forma aguda ¿sí? y va a causar analgesia porque en cierto grado entuménse las terminaciones nerviosas y el paciente se lo va a agradecer siempre que haya manejado una quemadura recordemos que debemos retirar rápidamente anillos pulseras reloj cosas apretadas que pueden estar alrededor y generar más lesiones o que la propia inflamación de el segmento afectado vaya a generar complicaciones después de haber lavado con abundante agua no es lavado pero aplicado abundante agua siempre se debe cubrir la zona lesionada ¿sí? porque es un trauma de tejidos blandos con un elemento limpio y húmedo si yo tengo gasas y solución salina pues perfecto cubra toda la zona con eso ¿qué no tengo eso? pues utilizo un pañuelo una camisa limpia un trapo limpio una sábana limpia y agua y colóquelo recubra la zona afectada y transporte al paciente recordemos que si las quemaduras son en la mano o en los pies y la afectación incluye la parte de los dedos tenemos que colocar pedacitos de gasa interdigitales para evitar la adherencia si la quemadura fue mayor y dentro de la categoría cuarta está también las lesiones por respiración que estas lesiones yo creo que son las más comunes que se enfrentan las personas cuando utilizan el gas lacrimógeno y es las lesiones por respiración por polvos por la inhalación de polvo o humos tóxicos entonces aquí siempre ha habido mucha controversia con todo esto del gas lacrimógeno básicamente yo les voy a contar que el gas lacrimógeno no se trata tal como un gas sino es un polvo cristalino blanco ¿sí? son las partículas que se adhieren fácilmente se proyectan por el aire y que se adhiera fácilmente a los tejidos el gas lacrimógeno pues se considera un arma tipo químico que está prohibido en el uso de las guerras pero a nivel doméstico en muchos países incluyendo el de Colombia se puede utilizar durante las protestas o los disturbios se considera como un arma incapacitante no letal ¿sí? en los cuales los síntomas aparecen entre 20 a 30 segundos después de la activación del dispositivo de la explosión de este gas y se dice que dependiendo del tamaño del dispositivo porque son de diferentes pueden abarcar entre unos 50 hasta unos 300 metros cuadrados entonces miren que se puede porque se exparse totalmente por el aire ¿qué afección tiene en nosotros? entonces el gas lacrimógeno ya lo dijimos la inhalación del gas causa tos ¿sí? una tos seca fuerte el paciente va a generar dificultad para respirar produce cialorrea que es salivación excesiva y él puede referir como un dolor en el pecho tipo opresivo pero además de la parte del gas lacrimógeno puede afectar la piel generando prurito que es la picación ¿sí? en la cara en las manos en el cuerpo en cualquier parte la piel se inflama se torna roja puede inclusive llevar hasta la formación de ampollas porque la puede quemar como dijimos ahora y otra de las partes anatómicas que más se afectan son la lesión ocular que puede resultar con normalmente pues como reflejo el cuerpo intenta hacer un parpadeo involuntario rápido sensación de ardor prurito rasquiña en la parte de los ojos y lagrimeo constante que es otro mecanismo de defensa de nuestro cuerpo si nosotros nos exponemos a gran cantidad de gas lacrimógeno y estamos muy cerca la persona puede presentar vómitos puede presentar diarrea se puede inflamar los párpados de tal manera que la agudeza visual se disminuya porque se inflamó tanto que no logro ver muy bien inclusive llevar a unas cosas que se llaman desgarros conjuntivales que son unas lesiones de unas estructuras específicas de los ojos si eso depende inclusive puede llevar a comprometer Gabriel también lo dijo ahora si usted tiene comorbilidades si usted es una persona que sufre de enfermedad obstructiva crónica si usted sufre de asma si usted es alérgico a ciertas sustancias volátiles pues va a generar posiblemente que estos gases construyan más las vías aéreas y la dificultad respiratoria sea muy marcada incluso llevar posiblemente hasta una obstrucción total de llevar un paro respiratorio entonces seamos muy juiciosos con la parte también de identificar si yo tengo comorbilidades el riesgo que se puede generar recordemos que usted el hecho de salir a una marcha no significa que siempre va a presentar una lesión recordemos que nosotros estamos aquí preparando la gente por si acaso le llega a pasar algo puedan actuar independientemente cual sea la persona lesionada ustedes que se están preparando aquí tienen que ser muy responsables y tienen que actuar independientemente de que sea la persona lesionada prestar los primeros auxilios porque es uno de los objetivos y de lo que se están entrenando qué hago si tengo yo inhalé gases tóxicos como el gas lacrimógeno y estoy presentando los síntomas pues lo más importante es retirar la víctima lo antes posible de la zona donde hay exposición y llévelo a un lugar ventilado es muy importante esto ojo con eso si tiene forma de ponerle un ventilador al frente digámoslo perfecto si usted tiene oxígeno pero no lo vamos a tener en la mano pero lo podría administrar perfecto pero lo más importante es sáquelo y ventíle ah que no tengo un ventilador y tengo un cuaderno con el cuaderno lo puedo ventilar perfecto magnífico eso lo puedo hacer si el gas lacrimógeno afectó la piel está generando la quemadura está generando la irritación en los ojos lo que tiene que hacer es lavar con agua aplíquele agua abundante en grandes cantidades agua 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 porque el agua lo que hace es barrer ese agente tóxico que me está generando la lesión como primera respuesta y segundo reduce la inflamación que les decía ahora aquí también hay una controversia y siempre que me preguntan bueno y lo debo lavar con agua con bicarbonato lo debo lavar con agua con limón lo debo lavar con agua y vinagre no ojo lo que voy a decir el lavado como primer respondiente es con agua limpia listo hágalo agua agua y agua agua no se ha comprobado por estudios lean estudios no métanse a google y a buscar cómo manejar lesiones por gas glatumor no lean estudios serios en los cuales no hay evidencia que la aplicación de agua con vinagre limón o bicarbonato disminuya la reacción que produjo nuestros tejidos al contacto es muy diferente que la han utilizado el agua con bicarbonato el agua con limón el agua con vinagre para impregnar pañuelos por ejemplo con estas sustancias y colocárselas en la región tapando nariz y boca cuando la la el agente viene hacia mí o sea hubo un gas lacrimógeno estoy cerca yo puedo utilizar eso para evitar que ingrese a mi cuerpo y me genere lesiones ¿sí? pero no está comprobado que el bicarbonato o el vinagre mejore los síntomas si ya tuvo una reacción en mi cuerpo entonces eso hay que tener en cuenta esa parte dentro de las clasificaciones de las lesiones por explosión también existe una quinta que no la puse ahí que es en la clasificación de itinario que es la contaminación por material químico biológico o inclusive radioactivo propagado por estas explosiones realmente pues en nosotros en nuestro en nuestro medio en nuestro contexto que estamos hablando ahora pues no nos vamos a enfrentar siguiente Gabriel por favor no olvidar chachos no olvidar que asegurar la escena es fundamental cuando ustedes están haciendo la atención de primeros respondientes recuerden una cosa si bien se están formando muchos ya tienen aquí conocimientos si los aplican primero yo segundo yo y tercero yo eso siempre se los digo a toda la persona a las personas que entreno mis estudiantes si la escena no es segura no intervenga porque va a generar usted el riesgo que sea una víctima más y si usted es el que va a atender se vuelve una víctima más a quien va a atender a esas personas entonces estén seguros lo dijo muy bien Gabriel al inicio tratar de alguna manera si no está fácil de acceder pues que por lo menos llegue ese paciente lo movilicen las otras personas que están alrededor hacia mí que yo lo pueda atender magnífico sáquelo a una zona segura ¿sí? evite que la gente se aglomere alrededor porque normalmente como nosotros como primeros respondientes nos arrodillamos nos sentamos ¿sí? ¿y qué va a pasar? pues la gente se nos va acercando y puede haber una aglomeración mayor me empujan se empujan una estampida y hasta ahí quedamos entonces es muy importante que ustedes caballeros y señoritas aseguren ese seno intervengan solo si ven las condiciones cuando hay esta parte del gas lacrimógeno imposible atenderlo en el sitio rápidamente de alguna manera cárguenlo arrastrenlo de ser necesario hay técnicas de arrastre que aquí no los vamos a poder hacer pero sáquenlo rápidamente a una zona segura e intervengan siguiente ya les digo ya vamos a acabar siguiente Gabriel gracias por último identifíquense yo sé que ustedes están creando y para esto solicitaron esta capacitación y es que están recordando reentrenando cómo manejar situaciones de lesiones que se pueden presentar en las diferentes marchas y ustedes como primeros respondientes o como grupos de apoyos de primeros auxilios se tienen que identificar si por favor yo sé que muchos de ustedes porque yo les he colaborado con estas capacitaciones en años pasados utilizan el brazalete el brazalete es muy pequeñito el brazalete no lo logra identificar muy bien a usted colóquelo ponga el carnet de que lo está identificando o la identificación que ustedes están diciendo como primer respondiente primero auxilios pero mi recomendación general es chachos utilicen chalecos chalecos reflectivos informen a las autoridades a los dirigentes de las movilizaciones por el radio por todo lado difunda que las personas que van a estar utilizando un chaleco reflectivo ¿sí? de tales y tales colores con tal banda ejemplo zapote con bandas fluorescentes amarillas es el personal de primeros auxilios para que por favor lo respeten le permitan el ingreso a la zona donde están los lesionados y ustedes puedan colaborar ¿sí? entonces eso es muy importante y como su propia seguridad yo los he visto no sé si pues todos tengan la posibilidad pero sería un casco fundamental un casco que lo defienda por cualquier cosa recordemos que yo puedo estar atendiendo a mi paciente y volvo un objeto y me dio un golpe contundente un trauma contundente y me vuelvo una víctima más si a eso le quieren sumar la parte pues de monogafas mucho mejor más protección entre más cosas tenga para protegerse ustedes como primer respondiente pues podrán prestar un mejor servicio pero mi el objetivo aquí grande que les quería decir es por favor identifíquense gracias siguiente Gabriel aquí ya es la parte ya que terminamos que son las recomendaciones para un botiquín un botiquín ustedes como primeros respondientes tenemos que saber qué es lo que vamos a utilizar hay veces que los botiquines le llenamos un montón de cosas y no no podemos utilizarlo en el medio en el que vamos o en el contexto que estamos hablando yo le resumo básicamente aquí para poder responder algunas preguntas que se tienen el botiquín debe tener equipos de protección personal fundamental ¿sí? los cuales deben ser los guantes monogafas tapabocas siempre tengan mucho material para curación lo que es gasas apósitos compresas vendas elásticas vendas de gasa ¿sí? ¿debo utilizar antisépticos? pues la verdad yo les digo si lo tienen bien pero en el contexto de lesiones en una movilización lo más importante va a ser controlar una hemorragia antes que una curación la curación me da tiempo para sacarlo o llevarlo al centro existencial y que le hagan la curación pero lo más importante es que logren tener elementos para controlar hemorragias poder hacer inmovilizaciones rápidas y agua manejen mucha agua tengan muchísima agua la van a utilizar la van a utilizar para las quemaduras para los extraños para lo que sea lo van a utilizar muchísimo ¿sí? pueden meterle más cosas sí le pueden incluir más cosas pero definitivamente lo mínimo son estas cosas que les dije en este momento siguiente Gabriel que ya es la positiva final pues aquí es la bibliografía donde nosotros nos basamos para hacer la presentación para poderlos charlar conversar y poderlos orientar un poco en esta situación que esperemos no pase a mayores y que ustedes tranquilamente puedan acompañar como primeros respondientes sin tener que actuar les agradezco entonces a todos la participación le voy a dar la palabra a Andrés para ver qué preguntas vamos a responder y con eso finalizar la transmisión Andrés te escuchamos Gabriel no sé quién va a hacer las preguntas yo creo que es Andrés el que va a hacer las preguntas hola profe primero que todo agradecerle a usted a Gabriel por el excelente taller estuvo genial el taller segundo que todo pues pedirles disculpas si tuvimos algunos problemas logísticos y pues ahora sí profe para leerle las preguntas claro que sí ok la primera pregunta es en las marchas no muchas veces se cuenta con solución salina con qué más podríamos lavar y limpiar una herida y si se limpia solamente con solución salina listo como les dije ahorita la idea es que yo si no tengo gases y solución salina que sería lo ideal porque es aséptico o sea no tiene bacterias yo pueda utilizar agua limpia cualquier tipo de agua que sea limpia un pañuelo limpio un trapo limpio una camisa limpia la sábana cualquier elemento que no vaya a dejar fragmentos como otras prohibido el uso de toallas de estas de papel papel higiénico algodón servilletas porque esto genera fragmentos puede generar mayor lesión mayor inflamación siguiente ok en los primeros auxilios se podría suministrar medicamentos para calmar el dolor y qué medicamentos de venta libre se podrían suministrar muy bien todo lo que hablamos de primeros auxilios está basado en la asociación americana del corazón y a nosotros como primeros respondientes nos permiten hablar de cuatro medicamentos analgésico acetaminofén analgésico antigergante plaquetario la aspirina o la acidez salicílico el suero de hidratación oral y los inhaladores de salbutamol es lo que nos permite como primeros respondientes lo primero que les tengo que decir es que cuando yo si bien mucha gente utiliza analgésicos como el acetaminofén yo tengo que tener un conocimiento básico de las dosis a qué paciente se le puedo dar cuáles son sus reacciones adversas entonces yo les digo ojo por favor tengan mucho cuidado cuando lo vayan a administrar cualquiera de estos cuatro medicamentos que nos permite la sociedad americana el corazón como analgésico digamos si hay algún dolor se puede dar acetaminofén el acetaminofén viene en tabletas de 500 miligramos usted preguntarle siempre al paciente antes si sufre de reacciones adversas o si tiene alergias si es alérgico al acetaminofén pues lastimosamente no lo puede dar se puede dar una tableta cada seis horas o dos tabletas cada ocho horas sin ningún inconveniente ¿sí? ya hablaríamos en solución de jarabe pero entonces sería para niños que en este caso pues en este contexto no nos no estaríamos hablando siguiente Andrés ok si tenemos un paciente con problemas cardiovasculares que genera una hipotensión extrema derivada del gas lacrimógeno ¿qué se le puede qué se le podría hacer a esa persona antes de llevarla pues a la atención hospitalaria? Andrés no paciente con una enfermedad cardiovascular ajá que está generando una hipotensión marcada secundaria a la exposición del gas lacrimógeno listo muy bien pues miren la verdad el gas lacrimógeno lo que más afecta es la parte respiratoria si usted es una persona que tiene un trastorno o una patología cardiovascular ejemplo una insuficiencia cardíaca que es que el corazón está muy grande y mombea con dificultad realmente el gas lacrimógeno no va a afectar el corazón directamente pero afecta el sistema respiratorio y recordemos que el sistema respiratorio está relacionado con el corazón si yo lo pongo a trabajar mucho ese sistema respiratorio le estoy disminuyendo la cantidad de oxígeno que le está llegando a los pulmones si y usted coge y le esperen un minutico aquí le tengo un video que estaba ya listo y si ustedes cogen y le dan lo exponen a ese gas lacrimógeno pues el corazón va a dificultar se va a dificultar bombear sangre como lo hace normalmente y podría llevar a un colapso ¿sí? el colapso inicialmente como lo dicen puede ser con una hipotensión realmente como primer respondiente se manejaría como una lipotimia o un desmayo que es aflojar prendas acostar al paciente aflojar prendas y elevar las extremidades inferiores 45 grados para favorecer el retorno venoso ventilar al paciente esa sería la acción como primeros respondientes ya si nosotros somos más avanzados aquí recuerden que el personal paramédico estudiantes ya muy avanzados cuentan con el conocimiento en farmacología y tienen los insumos necesarios se puede colocar solución salina en medicamentos endovenosos ¿sí? y con eso controlar un poco la hipotensión pero exclusivamente de primeros auxilios simplemente la medida como si fuera una desmayo o una una hipotemia no podríamos hacer más cosas hay algunos pacientes que reaccionan al gas lacrimógeno porque son alérgicos y no sabían y pueden generar una cosa que se llama shock shock es colapso circulatorio de secundario vaso dilatación los vasos se dilatan tanto que producen hipotensión tendría que hacer lo mismo y transportar rápidamente un paciente a un centro asistencial siguiente Andes ok profe ya le está indicada la compresión si hay hemorragia en una herida donde en el mismo lugar hay un objeto empalado o solo se contiene con el vendaje listo nunca nosotros podríamos hacer una presión directa encima del objeto pues porque podríamos causar mucha más lesión ¿qué se debe hacer? se debe hacer presión a los bordes por los bordes al lado del objeto empalado es como cuando nosotros manejamos una evisceración cuando una evisceración que es una lesión en la región abdominal que salen las vísceras por una herida abierta yo no puedo hacer presión directa sobre las vísceras pero sí alrededor cojo compresas cojo una toalla limpia cojo una sábana limpia y hago presión alrededor ¿listo? estamos hablando de control de hemorragias el vendaje a lo que se refiere ahora de pronto la pregunta es que recordemos que Gabriel nos decía nosotros debemos fijar el elemento para que no se mueva cuando yo fijo yo creo yo doy unas múltiples vueltas alrededor del diámetro del objeto empalado y eso me va a generar la estabilización del objeto inclusive esa también me podría servir para controlar una hemorragia pero si es mayor y no se está controlando con eso yo le hago la presión por los bordes siguiente profe la siguiente es ¿cómo se hace una inmovilización en trauma cervical si no se tiene un collarín? listo ser muy recursivos en primeros auxilios eso yo lo puedo utilizar por ejemplo una si tengo a la mano una toalla gruesa la envuelvo y eso queda como decir una serpiente la puede colocar alrededor y luego la fija con cintas para drapo lo que tenga mi propore puede utilizar también por ejemplo en ocasiones cartón ¿sí? no es lo más cómodo pero yo puedo darle la forma como del cuello y me puede servir o inclusive hay una técnica que una vez se explica con las gorras que es básicamente colocar el visor en el mentón y otra gorra con el visor atrás en la región occipital se pega con cintas micropores para drapo y eso nos serviría para inmovilizar más sin embargo si yo no tengo un elemento para inmovilizar adecuadamente y ya lo estoy transportando fuera lo más importante es la inmovilización externa con las manos o sea coger la cabeza y siempre inmovilizar el paciente en bloque eso es fundamental siguiente ¿es recomendable o se puede prevenir el vómito en estos casos de inhalación por gas? no porque es una irritación al tracto gastrointestinal yo podría tomar medicamentos para evitar el vómito y esos medicamentos por ejemplo el uso de medicamentos antiméticos lo que genera es que me aumenta la presión del esfínter esofágico superior me relaja los esfínteres a nivel del estómago para que se vacíe fácilmente pero la irritación es tal que no nos serviría ¿sí? no nos serviría esto es quitar el agente en muchas ocasiones hasta inclusive nos toca hacer lavados para poder lavados gástricos para poder eliminar la irritación que se generó en la mucosa gástrica y ya pero realmente que yo lo tome antes para que no me irriten no puedo actuar médicamente después de sí pero como primer respondiente no habría forma de evitar y no todos van perdón Andrés y no todos van a presentar esto ¿cierto? sobre todo si estuve muy expuesto a esto siguiente Andrés ok profe ¿se podría generar o hacerse una solución salina casera? no nosotros pues sí sí se puede hacer como tal pero no es una solución que quede estéril es lo que nosotros queremos la solución salina casera es el agua el agua limpia no se no se complique en la vida y utilicen agua limpia siguiente ok profe si el gas lacrimógeno está vencido puede ocasionar síntomas diferentes a los de que se encuentran en buen estado Andrés no te gustaría dar respuesta a esta pregunta porque no está como muy orientada a la parte asistencial ¿cierto? ya tocaría ver como una persona muy en el enfoque del manejo doctor dime claro respecto a la pregunta los efectos siguen siendo los mismos lo que sucede con el equipo de tipo explosivo que ya se encuentra vencido es que su dispersión puede disminuir o la capacidad explosiva por el tipo de recipiente que manejan puede generar mayor cantidad de fragmentos pero como tal la exposición y los efectos en el organismo serían los mismos doctor excelente Jorge muchas gracias aquí mire que también aprendimos algo nuevo y le dimos la respuesta Andrés porque la verdad no tenía conocimiento si un gas vencido o un agente de estos químicos vencidos aumenta disminuye sus efectos muchas gracias Jorge siguiente Andrés antes de seguir con las preguntas le recuerdo a los asistentes que en el chat está el link de asistencia para que por favor lo llene ok sigamos con las preguntas si tenemos oxígeno de la mano cuántos litros es recomendable por estos gases altos flujos altos flujos significa que debemos utilizar una máscara de no reinhalación con bolsa de reservorio a 12 15 litros por minuto necesitamos un FIBO2 entre el 60 y 90% para que barra estos gases no nos va a servir la administración de oxígeno con gafas o anula nasal que llega a 4 litros y que el FIBO2 es muy bajo necesitamos altos flujos ok profe ¿se puede usar leche para calmar alguno de los síntomas? bueno insisto no hay nada comprobado para calmar los síntomas si ahí está metido el vinagre el bicarbonato el agua con limón mucha gente dice que si le ha servido pero les digo desde la parte de contenido científico no hay nada que usted encuentre un artículo científico que le diga esto sirve para neutralizar hay mucha cosa casera pero nada basado en evidencia listo profe profe nos piden que si podemos recordar los tiempos del ajuste y desajuste de los torniquetes listo actualmente eso se ha ido modificando con el uso de los torniquetes antes se hablaba que yo debía colocar un torniquete durante 7 10 minutos y soltarlo por 30 segundos y volverlo a apretar eso desapareció las guías internacionales de control de hemorragias hoy en día nos dicen usted encuentra un hemorragia exsanguinante coloque el torniquete apriételo párelo y solo se suelta cuando lo lleve a un centro asistencial como lo dijo Gabriel la primera única complicación entre comillas que podríamos tener entre la puesta del torniquete hasta 2 horas es el dolor por la compresión que se genera en el nervio no más 2 horas es un tiempo gigante de las 2 a las 4 horas ya empieza a haber disminución marcada de la circulación colateral que estaba irrigando la parte periférica después del torniquete y empieza a haber una inflamación de los tejidos que se conoce como síndrome compartimental y de las 4 a las 6 horas empieza a aparecer una cosa que se llama la rafdionielisis que es una destrucción de los tejidos y que es tóxico para el cuerpo eso no significa que yo lo tengo que soltar antes de llegar a las 2 a las 4 horas no usted lo colocó y solo se suelta en un centro asistencial claro que cuando yo lo vaya a soltar el torniquete tiene que ser un centro asistencial donde tenga quirófano donde tenga una unidad de cuidado intensivo para manejar todas estas complicaciones si fue a largo plazo ¿por qué no se suelta como antes? porque se comprobó que si yo lo estoy soltando cada 7 10 minutos pues estoy haciendo una cosa que se llama disrupción hidráulica del trombo efectivo que es que el trombo que taponó o el coágulo que taponó la herida pues la estoy barriendo con la misma presión del paciente a no ser que ese paciente esté choqueado con la presión muy bajita que no se logra que pues no lo podría barrer pero pues eso no lo podríamos comprobar como primeros respondientes siguiente profe si el paciente está politraumatizado y el lugar no es seguro ¿el paciente se mueve o se atiende en ese lugar? listo la idea como primer respondiente es que todo paciente con un trauma mayor entendíamos trauma en cabeza trauma en cualquier segmento de columna o hueso largo se le va a atender en el sitio de la escena no se debe movilizar de ahí pero si la escena no es segura yo no puedo intervenir en esa parte o sea van a ver más los lesionados ¿sí? digamos lo que el paciente cayó de un segundo de un tercer piso y está toda la aglomeración de la gente y está camine 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 no hay forma de asegurar yo lo tendré que movilizar y sacarlo de la zona como primer respondiente hay unas maniobras pues que realmente aquí no sé que eso sí es netamente práctico para realizar en la cual yo trato de reducir los movimientos del cuello y arrastro al paciente a la zona más segura siempre se tiene que colocar en una balanza ¿qué pasa? si lo muevo ¿puedo generar lesiones? sí pero solo un 21% de los pacientes politraumatizados tienen lesión cervical que es lo que yo sospecho y yo por eso no lo muevo miren ¿sí? pero ¿qué pasa? si yo yo no lo no lo interven si yo lo voy a intervenir en el sitio porque de pronto tenga este dentro ese 21% pues se me puede complicar inclusive mi vida pues se pone en riesgo y eso no lo puedo hacer si lo puedo asegurar la escena magnífica si no lo tengo que mover siguiente profe ¿se necesita solicitar algún permiso para crear un grupo de primeros auxilios? la verdad no sé yo le pediría aquí si Jorge todavía se encuentra Jorge Sánchez para que desde su parte de formación de seguridad en salud y trabajo nos pueda responder esta pregunta Jorge todavía te encuentro si acá estoy mira serían varias cosas lo primero tener en cuenta el contexto muy importante el comité de atención de primeros auxilios que se está generando dentro de las marchas que permite generar una reacción inicial adicional a eso es supremamente importante lo que decía el doctor Erazo de generar una excelente identificación de ese personal para evitar generar lesiones y que se permita realizar el trabajo en cuanto al generar un equipo de primeros auxilios si yo lo que busco es generar un equipo de primeros auxilios para tener respuesta ante la comunidad ya me estoy refiriendo a un servicio de atención hospitalaria que debe ser previamente habilitado ante el ministerio de salud como un prestador de servicios de salud ¿listo? ya es muy diferente que yo quiera crear equipos de primeros auxilios como tipos de brigadas de emergencia dentro de empresas dentro de sitios educativos que no requieren este tipo de autorización para su manejo pero sí que estén enmarcados dentro de un contexto institucional y que ese sea su alcance ¿a qué me refiero? que si yo tengo la brigada de primeros auxilios de la facultad de la universidad de Caldas yo no me voy a ir por la calle con la brigada atendiendo gente o atendiendo a otras instituciones se debe definir muy claramente ese alcance para no generar problemas ¿problemas en cuanto a qué? en cuanto si yo estoy tomando acciones de atención de primeros auxilios contra un paciente y algo sale mal y yo no estoy autorizado yo no soy personal de salud sencillamente pueden generar procesos tanto civiles penales y administrativos en contra no sé si con eso aclare la duda excelente muchas gracias Andrés regálame un segundito también en la universidad ya tiene uno que está apoyando las marchas creo que se llama CAS que aparece como sea ese si mal no estoy unos chicos de la facultad de salud que montaron eso montaron la brigada ellos en las páginas de ellos están pidiendo apoyo digamos para insumos y demás porque ellos están apoyando toda la parte de movilizaciones pero es específicamente para movilizaciones así es como como han estado trabajando muchas gracias Gabriel eh profe Oscar hay algo hay algo que decir de reacciones adversas entre los lentes de contacto o elementos externos con los gases lacrimógenos listo muy bien no hay específicamente una reacción sino que nosotros si nosotros sufrimos un trauma ocular ya sea simplemente por el contacto del gas lacrimógeno que irrita la conjuntiva la esclera todas las partes del globo ocular lo va a inflamar el lente de contacto se convierte en un cuerpo extraño y va a aumentar la inflamación que está presentando es lo mismo que cuando a una persona le da una infección en el ojo una conjuntivitis pues se le aconseja que mientras se resoluciona su cuadro aunque hay algunos lentes de contacto ya de últimos que tienen agentes bactericidas y se aplican lubricantes con bactericidas se aconseja que no porque se vuelve un objeto extraño y es como si yo tuviera digámoslo así un por ejemplo piedritas dentro del ojo y eso me va a ayudar a inflamar a generar más lesión y todo lo demás por eso se aconseja pues que por seguridad si es que usted cree que va a estar en contacto con alguno de estos tipos de gases pues en las movilizaciones no los utiliza se vuelve un cuerpo extraño ok profe la última pregunta en los casos de una lesión exsanguinante que no haya posibilidad de realizar torniquete ¿cómo se haría el proceso de mostasia? muy bien la parte del los torniquetes los vamos a utilizar en extremidades en miembros superiores y en miembros inferiores donde yo no puedo colocar un torniquete entonces en la región inguinal en la región axilar o en la región del cuello se puede utilizar lo que se llama como empaquetamiento de la herida ¿qué es esto? que se utiliza una gasa estéril esta si tiene que ser estéril una venda de gasa estéril y uno va introduciendo la gasa en la lesión hasta que se logre controlar hasta que llene la herida digamoslo así el diámetro de la herida lo tape totalmente y encima de esto yo hago presión directa o hago un vendaje compresivo encima de estas hay algunos insumos médicos como son algunos dispositivos que vienen estas vendas ya con agentes hemostáticos y también van a servir mucho para fijar esta parte pero solo en estas zonas solo en la región inguinal axilar o en cuello puedo utilizarlo de resto que sería ya abdomen cabeza o tórax es la presión directa y el vendaje compresivo listo profe muchísimas gracias listo fue una excelente presentación muchas gracias a usted profe a gabriel a los que participaron preguntando a todas las personas que aún se encuentran en el zoom muchísimas gracias y los vamos a estar esperando en próximas reuniones perfecto muchas gracias a gabriel a jorge también que nos colaboró ahí y a ti por coordinar este evento chao muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego chau chau chau